¿De dónde surge tu vocación por la pintura? Profesora de plástica y de chicas nos empezaron a estimular, también tenemos a nuestra abuela que dibujaba y pintaba, así que de chicas empezamos a dibujar, pintar en la primaria, nos seguía gustando y ya en el secundario fuimos al polivalente en donde se nos afianzó, bueno con mi hermana, el gusto por pintar y así es como bueno decidí estudiar artes en la Facultad de Artes y Diseño, así que bueno, sí, fue todo un proceso de vida. ¿Cómo te surge este estilo tan particular? ¿Qué es lo que va a hacer? El 23 de abril, así que... ¿Y vos vas a estar presente para acompañar a la gente, guiar a la que lo vean? Y si me llaman, sí, sí, pero en lo posible, no creo que esté todos los días, pero de vez en cuando puede estar.